Música Bueno, el diario vivir mío es que yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días para ir al mercado, a la plaza del pescado, a comprar el pescado para nuevamente distribuirlo en los diferentes barrios como San José, La Ceiba, El Bosque, ahí hago una inversión y cuya inversión me da algún producto que a veces, muchas veces no es justo para sanear todas las necesidades aquí, pero hay días que compensan Y cuando llueve se crece, ya se está creciendo el arroyo, como eso se pone, se da miedo ya de ver uno ese arroyo como va, que cada día se va creciendo más y más y más Y sentimos angustia porque todavía no se lo sigue metiendo el agua El agua se nos mete por el cuarto mío y viene acá a la sala A veces, por ejemplo, el sábado que llovió un aguacero terrible, que yo estaba aquí con ellos Yo los tuve que coger y subir en mi cama para que el agua pasara mientras estaba lloviendo O sea, es terrible porque no tiene uno la vida tranquila que en esos muros se levante y uno tiene que pisar el barro húmedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video